Aquí la cosa está clara. Joe es el jefe. Y cuando el que manda se pone firme. Tenemos que hacernos notar y lo haremos construyendo algo fantástico. Su equipo. ¡No lo vienes allá! Pone primera. Pero es imparable. Máquinas renovadas. Nueva temporada. Estreno 22 de noviembre en Discovery Turbo. ¡No lo vienes allá!